Largaron el premio Fiscardo, salen muy agrupados los competidores, asumen el comando número 10, pequeña ventaja sobre el 8, en la tercera ubicación queda el 7, en la cuarta ubicación a medio cuerpo queda el 12, el 4, cierra la marcha el competidor número 1, descontado los primeros metros de la prueba, ahora el 8 saca medio cuerpo de ventaja sobre el 10, en la tercera ubicación a 3 cuerpo queda el 7, en la cuarta ubicación a medio cuerpo el 12, el 14, el 9, sigue cerrando la marcha el competidor número 1, pasan por los 1.200, el 8, pequeña ventaja sobre el 10, en la tercera ubicación queda el 7, en la cuarta ubicación por fuera viene rápido el número 12, más atrás se desempeña el 14, pasan por los 600, el 8 mantiene ahora la cabeza de ventaja sobre el 10, más abierto viene el 7, más abierto el 12, el 14, pasan por los 500, ahora el 7 saca pequeña ventaja sobre el 8, en la tercera ubicación queda el 10, más abierto el 12 y los competidores dejan el codo, ingresan a la recta, final, últimos 400 metros para el disco, el 8 mantiene medio cuerpo de ventaja sobre el 7, que insiste por fuera, en la tercera ubicación se manda el 4 por dentro, más abierto, muy rápido el número 14, faltando 200 metros para el disco, el 8 mantiene medio cuerpo de ventaja sobre el 4, que se manda por dentro, más abierto viene muy rápido el número 14, faltando 120 metros para el disco, dominó el 14, estira medio cuerpo de ventaja sobre el 2, pocos metros para el disco, 2, 14, 14, 2 en ese orden, cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.